¿Cuál es la clave para ganarle a Juan Auris? Sí, la presión en casa de ganar siempre va a estar Entonces, nosotros ahora Este partido con Auris Hay que prepararlo bien, hay que estar atento En todas las líneas Y empezar y terminar el partido Con la misma actitud con la que jugamos ahí en Vallejo ¿Es un punto de quiebre de UTC Para empezar la recuperación? Yo creo que sí, ¿no? Empezando, como te digo Que es un primer punto que hacemos de visita Entonces, anímicamente eso nos viene bien Y ahora Andando acá, entonces ahí Vamos a capitalizar el punto que se come de visita Y podemos estar hablando de otras cosas